Bueno, un hecho de interés privada también fue en la noche del viernes donde el personal policial acudió a un domicilio en procuro de brindar auxilio a una joven de la localidad, la cual había dado a luz a un bebé, bueno, lo cual resultó con unas circunstancias de complicaciones, motivo por el cual se dio participación a la fiscal interviniente y bueno, se internó a este joven, como así también a la criatura, la cual perdió la vida. Bueno, eso está todo en manos judiciales a esta hora, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Estamos esperando directivos de la fiscalía y esta a su vez está esperando resultados de forenses y demás peritos, así que por el momento no nos vamos a explayar más sobre el tema, incluso es un delito de interés privado.